En el patio de esta casa, en el barrio La Tormenta, sur de la ciudad de Esmeraldas, son velados los cuerpos de cuatro de los siete miembros de una familia asesinados la madrugada del domingo. Aquí lloran la trágica partida de Carmen Araujo y sus tres hijos, Noemí de Once, Wilson de Quince y Gerson de Diecisiete. La comunidad de este sector tuvo que recoger fondos para preparar el funeral de la familia. Dieron azúcar, café, velas, cualquier moneda, ahí recolectamos cualquier cosa, lo llevamos a nuestro vecino, porque es difícil siete muertos. A Rubén Martínez, quien era pareja de Carmen Araujo y quien también fue asesinado el domingo, su familia le realiza el velatorio en una zona del norte de Esmeraldas. Mientras que los cadáveres de Mariela Castillo, de nacionalidad colombiana, y el pequeño de un año y medio de edad, aún no han sido retirados de la morgue de Esmeraldas. La gobernadora de Esmeraldas, Tania Obando, lanzó una alerta al gobierno sobre el alto nivel de inseguridad que vive Esmeraldas. Desde aquí rechazamos todo tipo de acción violenta, venga de donde venga. No puede ser posible que hasta los niños, los pequeños de meses de nacido, de sus primeros años de vida, también tengan que sufrir estos hechos. La gobernadora agrega que no descarta solicitar un estado de excepción. En este momento nosotros vamos a analizarlo en la reunión que vamos a tener el día de hoy para juntos poder remitir el documento para hacer la solicitud al señor presidente de la República. Mientras, en el barrio donde ocurrió la masacre, los moradores aseguran que no hay seguridad, resguardo policial. Anoche estuvimos aquí llamando y todo, dijeron que iban a venir, pero no vinieron. Eso está mal, también necesitamos que hubiera resguardo policial. Esta tarde está previsto que el COE provincial se reúna para definir acciones que disminuya la violencia que azota a Esmeraldas.